Bueno pues seguimos por tierras dominadas por trolls, ya visteis como acabe con esta al final y ojito la espada me va a mejorar, pero no tengo forma de poner rumas, o sea que todavía no lo voy a cambiar cuando vaya, entonces tengo tres vasos a las que ir, por como me gusta hacer las cosas vamos a ir primero a este, ¿por qué? porque así vamos acabando toda la zona de aquí, después esta y después ya iremos pensaba que aquí me habían dado una, bueno pues después nos mandaran ahí ¿qué cojones a lo loco por el puto medio? ya vale, no voy a dar toda la vuelta y vamos a subir al 70, ahora me parece que estoy subiendo mucho más rápido que antes y no hay evento de universalidad, no sé he hecho buenas misiones ahora eh, pero, por aquí me ha de repasar, me ha de repasar, ¿no? yehaa ojo, me va a dar pena quitarme, es que me va a dar pena quitarme, ¿sabes? y, no nos sale talandra ojo, subastas, bueno, las subastas, pero, maestro de vuelo, vuelo a azote y vender toma, las órdenes vale, pues mataré a todos sin silencio ¿cómo se quita? ¿somó ahora qué людям? a ver si al respecto vale, 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 vale vale, vale, vale va, vale vale,leta vale vale, vale vale XD muestras de pelo para que ir a por los trolls uno de los elementales y aquí he subido por aquí pensaba que subía por aquí aquí está la gigantón vamos a verlo claro, me equivocaron de escaleras me equivocaron de escaleras me equivocaron de lo que había pensaba que había subido por la ventana aquí no vale, presión y ahora no lo veremos vale, esto claro, hay que matar a los trolls tendrán que estar muertos para poder matar y ahora ahora que están muertos a Nash propina a Nash que coño y aquí está Thrym nuestro querido Thrym pero este no es Nash es vale, vamos, estamos fallando no tengo un objetivo todavía no puedo hacerse vamos a ver vale, el Nash era un morco que no no había caudido mira, vale vale, una vez hemos matado a este vamos a mover vale, está cerca el campamento eh pero vamos a ver si hay un tal Nash vamos a entregar también el colgante este que acabamos de lograr y a ver a ver qué hay vale, entregamos primero el combate el combate el combate he perdido a Nash, sí, dónde está? vale, Rosandre dónde está? vale, Rosandre dónde está? no vale, rápido toma sufre bien a ver qué hay que hacer colgante qué gusto creo que el top es raro un colgante muy bonito ah, este lo como el tirador ok, pues ahí veis uso el colgante y ahora lo tengo si continúa lo entregamos aquí, ahora si está Nash mira ala, vamos a por nuestras Nash, ¿a dónde vas? ¿sabes solo o qué? ¿está loco? o sea, no te he hecho nada no, si está citando vale eh, vale y ahora no hay ni un puto otro Nash dale Nash, patalea patalea vale, ahora no me ha dado nada o sea, aquí como no sé cuando estén muertos parece que sí vamos a ver si se puede hacer más de una vez importante no, solo una vez vale, o sea que hay que matar ok pues sabiendo eso no lo ha sido no lo ha sido y esto ya ha nada de subir eh esto ya no lo ha sido es una gran río claro, el cementerio igual se me había quedado un poco de nivel bajo se me ha quedado un poco de nivel bajo bueno, no quería hacerme se me había quedado otra vez no lo ha sido no lo ha sido os voy a quedarse no lo ha sido no lo ha sido no lo ha sido Vale, ya lo saben, las amenaciones y todo esto, nada más. Primero, hago lo de los trots, y luego vamos a hacer las amenaciones y demás. Y ya se, yo creo que con eso ya subimos. Veintiún minutos. Igual no, eh. Igual me queda ganar. Vale. Llevamos 6, no queda mucho. Estas llevo, sí que me acuerdo que aquí también hay otras. ¿Dónde las loco? Hola, me tengo una patada. Ah, ¿a dónde vas? Buenas. No sé. Vale. Octava. Estoy utilizando. Y nos estamos ubicando a alguien de los trots. Si no es una patada, es buena que no pueda señal. ¡Aquí hay alguien! Pensaba que no había trozos aquí, pero... Ostia, hay leche, no estoy ahí. Necrofaguillo... Agominación. Unas tripas conseguidas. A ver si me damos atrás. Ese chito aún no está lista. Aún no está lista. Todavía no puedo hacerla. Ese facultad no está lista. Aún no está lista. Todavía no puedo hacerla. Ese facultad no está lista. Todavía no puedo hacerla. Vale. ¡Eh! Los necrófagos están en Dambaba. La necesito. Vamos a ver. Claro, no me salía nada. No me salía nada. Sí, es que no cuesta nada. Y es más fácil de tenerla. Justo debajo de Ceramas. Ceramas se llama, ¿no? Me han quitado bastante, ¿eh? A la tonta. le cago en tan bastante bien aaa no son los necrófagos, mira coja esa baba pero hay aquí baba de necrófagos vamos a completar nos queda una aglominación que rabia me da ver plantas y no poder pasar perfecto hostia es que han echado cada aglominación machaguna es raro este el bizarro como tienes que extinguir a todos los patos para unas 5 picos que los matas y claro hasta el golpe que no hay que no pica osea que estas a gusto no? estas a gusto no? pichejo vale vamos a buscar otro más por aquí aquí no me lo he contado estas no me joder más de lo que parece la quinta va a pasar a esta y ya podemos ir a la base coña hace una cucaracha y ya podemos ir a la forra y ya podemos ir a la forra vale allá vamos a la base cilla a entregar dejadme en paz dejadme en paz porque estaba jugando, pero vosotros la habéis visto acicadándose. Y toda la pelusa, como pelan las plumas nuevas que están saliendo. ¡Ojito! ¡Aquí está la cabello! Y vamos a ver que me disface como la plaza. Plasma mano. Caracteria. Bueno, pues vamos a usar esto. Misión cilla. Actuará una postura. Confira a la gente. Aquí vamos a tener que hablar con cartilaginoso y me dará una misión cilla. ¿Aquí estoy aquí? Vale, perfecto. Disfrace la plaza. ¡Mira! ¡Mira! Me calzaba bastante molado, la verdad. Esto es cartilaginoso y no lo he visto. ¡Hola! Quiero comprarte plaza. Pero voy a hacer esto. Dar de comer. ¿Dónde está el cuenco? Vale, esta es una tontería que me va a servir para subir al 75. Tuve un necrófago. Toma, come. ¿Me pueden ver los ojos? Estas pruebas. Ah, esta es una tontería. Aún no está listo. No un periquete. No busco hermandad. Soy un tipo solitario. ¿Que luego necesito ayuda? Sí. Pero, realmente. Es que además no me gustan los que son mensajes ya predefinidos. Es como, si realmente, por ejemplo, alguno con lo que he hecho una misión así me dijera Oye, quisiera... No, pues... Me daría igual porque... Eso, yo simplemente estoy jugando por... Grabar esta serie, por recordar las misiones, por ver cómo era el level en su momento. Y no aportaría nada a una hermandad, por eso no me quiero unir. Pero cuando te mandan los mensajes estos que... Hombre, yo también lo utilicé cuando tuve una hermandad y demás. Eh, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Pues eso, por eso no me gusta, básicamente. Al final, bueno, si no me mandas realmente... Entiendo que están reclutando, pero... Pero no van a aportar nada tampoco Joder, que es el tontísimo Vale, vamos Necrofagin Necrofagin Vale, y nos falta Uno más No sé si nos da más Cocinas No sé cuánto dura Pero así ya estaría Hay que tener cuidado aquí con estos Con los guardias Y no creo que por pasar por aquí no pase nada Vale Entonces vamos a entregárselo Antes de que De que se estropee ¿Qué más tenía? Destino Para el 75 voy a poder usar 18.000 Ya Ah, ya tenía Ya Oh, sí tengo de los buenos Plasma embargo Toma Te entrego esto Te cojo esto Que es lo cariño Y ahí ya está Uuuh 75 Tres de fuerza Tres de fuerza Una de gería Tres de aguante Un intelecto Vamos, perfecto Toma Te vendo a ti mismo Para que ni puedas hacer negocio Vale Entonces Ya hemos acabado con esto Hostia Uf Buscando para Pues me crucé Y eso Será duro Vale En un sitio Un poco alejado Y con esta subida al nivel Y con estas misiones Que voy a entregar Vamos a acabar con Con nuestras misión Y ya son Nuestro paso Por el puesto de vigilancia De Ébano Que seguro Que nos da algo más Ahora Pero Lo principal Yo creo que Sí Ahí está Y ¿Qué es lo que quiere? Voltaros Vale Pero Voltaros Lo vamos a ver ya Porque es aquí Y eso sí que era Más costoso Y había más cosas Que hacer De hecho Está aquí a lado O sea que habrá Que hacer Sencillo Por lo tanto Nos vemos Gracias por estar Adiós Gracias por ver